Música Ven a re, ven a bailar, con el combo vas a tocar Pero ven a re, ven a bailar, con el combo vas a tocar Música Ven a re, ven a bailar, con el combo vas a tocar Pero ven a re, ven a bailar, con el combo vas a tocar Música Música